¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga de este título que es muy interesante pero que ha causado un poco de controversia su edición, igual que Slam Dunk, por cómo fue presentada entonces pues vamos a verlo físicamente, como pueden ver el título es Vagabond que es una obra del señor Takehiko Inoue, que es el mismo autor que Slam Dunk entonces pues se esperaba mucho de ella, quedó aquí como que a medias como pueden ver pues bueno, está su portada, esta ilustración impresionante que en la parte de arriba dice Vagabond con este barniz a registro, pueden checar ahí y en la parte de abajo bueno, trae el número, el autor Takehiko Inoue y el loguito de Panini Manga en su lomo, pues igual está el número, el título, esta ilustración de uno de los personajes que aparece en la historia ahorita igual Takehiko Inoue y Panini Manga en la parte de atrás pues como pueden ver no trae una sinopsis en la parte de arriba trae Panini Manga que es para mayores de 18 años, tiene un costo de 129 pesos, su código de barras esta ilustración que termina siendo pues bastante interesante ya que termina de leer el tomo igual título Vagabond número 1, Takehiko Inoue lo primero que vamos a encontrar a la hora de abrirlo es que bueno, igual que los tomos 1 de últimamente pues trae un separador, una misma ilustración de portada y la misma ilustración de esta chica en la parte de atrás está bonito, de hecho esto se ve curioso ¿no? que si está grande pero ya que lo abrimos otra vez bueno, tenemos aquí esta ilustración, este dibujito que nos pone aquí ¿no? quién es este chico de aquí y cuando vemos pues notamos que solo trae solapas, no trae sobrecubierta esta es una de las cosas de las que más se han quejado que el tomo no trae sobrecubierta entonces pues bueno, si es algo a notar ¿no? ya que empezamos pues empieza aquí y tiene estas primeras páginas a color que son del mismo material que las páginas interiores nada más a color que ya mi forma de verlo pues creo que se ven bastante bien entonces empieza aquí nuestro tomo y ya aquí continúan las hojas como pueden ver las hojas son más blancas de lo normal ya ven que Panini acostumbra a utilizar un tono de páginas comúnmente como color cremita estas si bien no se ven blancas blancas son ligeramente grises pero pues ya es gusto de cada persona ¿no? ya el tipo de papel pues si se siente gruesa la hoja y pues aquí vamos viendo que su impresión está perfecta como pueden ver pues el tomo se abre muy fácilmente no hay ningún problema para su lectura como tiene lo de las solapas pues bueno, no es muy aguadito que digamos y hacia el final realmente ya no tiene mucho ya termina aquí nuestro tomo y realmente ya no tiene nada tiene su hoja de créditos de Editorial Panini donde podemos ver que ha sido traducido por Max Rivera muchas gracias y hacia el final unas palabras de el autor y pues nada más ¿no? el tamaño es exactamente el mismo tamaño que utilizan para Slam Dunk entonces no es ni un B6 ni un A5 quedó como a la mitad de los dos si está interesante que esté grande pero pues no sé también mucha gente ha visto que no le gusta entonces pues ya depende de cada persona ¿no? tipo de dibujo como pueden notar es increíble está muy bonito a mí honestamente me gustó muchísimo el dibujo y pues sí sí tiene su justificación del por qué es Max 18 ya que pues tiene bastantes escenas donde nuestro protagonista pues con su espada o con lo que puede pues le pone unos muy buenos golpes a sus enemigos y pues los destroza ¿no? hay más de una vez pues destroza algún algún personaje ¿no? pues bueno esto es así como que a grandes rasgos y ahora como vieron en la portada del video pues bueno tengo la comparación con el tomo japonés lo que resalta así de buenas a primeras es precisamente el Hot Stamping que tiene en la parte de arriba yo esperaba que el de Panini lo tuviera pero no sé cuál fue la razón del que no se lo pusieran pero como pueden ver pues bueno el japonés tiene este Hot Stamping en el título igual ¿no? el 1 en la parte de abajo pues lo único que tenemos es que el japonés viene aquí dice Vagabond by Takehiko Inoue bueno Inoue Takehiko y de este lado pues bueno nos comentan de en qué está basado ya que este título está basado en una novela entonces en la parte de aquí abajo no lo comentan en el japonés en el lomo pues está ahí aquí van a entrar los mismos datos y en la parte de atrás pues vemos que también es similar igual el de el japonés tampoco trae una sinopsis propia en la parte de arriba trae todos sus datos y ya que lo vamos a poner esto por acá ya que lo abrimos pues bueno vemos esta ilustración que es la misma que trae en la parte de adentro el de Panini pero pues obviamente este trae su sobrecubierta igual en la parte de atrás pues trae estas palabras del autor y pues ahí está miren esta es la sobrecubierta el tipo de papel es no sé si se alcance a ver pero tiene una ligera textura también es mate como el el de Panini pero tiene una ligera textura este tipo de papel entonces si se ve como muy muy diferente de entrada pues vean también el color de la portada si se nota que el de Panini por ejemplo tiene los colores más más oscuros pero esto pues ya hemos visto que es por la cantidad de placas que utilizan aquí a la hora de imprimir y todas esas cosas entonces es algo que no se puede pues que no se puede evitar realmente pero pues si si se alcanza a notar ¿no? la diferencia entonces ya que le quitamos la sobrecubierta al japonés pues debajo trae nada más esto como pueden checar ahí y pues a la hora de abrirlo igual ¿no? empezando tiene sus páginas a color que a diferencia del de Panini estas hojas son de estas pues que son como brillositas pueden checar son ligeramente brillantes y pues ya empieza también ¿no? el tono al igual que el de Panini pues bueno abarca hacia el final ya nada más tiene igual sus datos no tiene nada más y ya híjole ¿qué les puedo decir? la verdad es que últimamente ha habido mucho movimiento alrededor de las calidades en los tomos que si la edición que si el tipo de papel etcétera y honestamente estoy un poquito harta del tema entonces no me voy a meter ya en estas situaciones depende de cada uno de ustedes decidir si la edición para ustedes vale la pena o no si vale el dinero que que cuesta ¿no? o sea si para ustedes esta edición si vale los 129 pesos pues cómprenla está está bien si no lo vale existen otras opciones existe la opción de pedirlo a de importación lo que sea ¿no? o sea lo pueden pedir en otro lado que se le puede reclamar a Panini bla 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 si también lo pueden hacer también lo pueden hacer adelante también háganlo pues reclamen ¿no? vayan ahí pidan una mejor calidad o lo que ustedes quieran pero pues háganlo en donde se necesita ¿no? háganlo en las páginas de Editorial Panini háganlo directamente con la Editorial ¿no? entonces pues allá ustedes yo insisto cada quien decide si es si lo que te presentan vale la pena o no entonces esto es por la por parte de la edición hay mucha gente que bueno se enoja mucho ¿no? el hecho de decir es que es una buena edición es que no sé qué es que a mí me parece bien entonces yo nada más les puedo comentar eso ¿no? que para mí para mí está bien ¿no? ahora sí que ya depende de cada uno de ustedes si la compra o no si para ustedes está bien o no ya es cosa de cada quien ¿no? la verdad es que no quisiera estar comentando esto cada video pero la verdad es que sí estoy un poquito fastidiada del tema entonces intentaré no no ahondar mucho y pues a final de cuentas esta es sólo mi opinión ¿no? cada quien debería tener la suya y pues adelante ¿no? este actúen como se necesite y pues ustedes son libres de comprarlo o no de hecho como siempre les he comentado cuando ustedes no están de acuerdo en una edición o en un título o en algo la mejor manera de decirle al editorial que no les parece que no les gusta es precisamente no comprarlo entonces adelante ¿no? no lo compren si no les gusta y ya a mí me parece que pues bueno supongo que por el tamaño es que decidieron darlo un poco más caro porque si notamos pero realmente es un tomo regular hasta cierto punto entonces es un B6 entonces creo que no debería haber costado los 129 pesos no sé por qué realmente es que lo subieron tanto de precio no sé si es para que sustente más adelante pues el estarlo vendiendo ¿no? pero creo yo que si debieron dejarlo a precio de un B6 y mejor ofrecer un B6 digamos y ya ¿no? para no meternos mucho en esta controversia del precio y pues bueno ¿qué les puedo comentar de este título? bueno de entrada es un Seinen tiene 37 tomos pero aún no termina en Japón su problema real es que por ahí había leído primero les voy a contar por ahí había leído que el autor estaba como que un poquito harto ya del título entonces había como una posibilidad de que lo dejara inconcluso él comentaba que bueno este manga está basado en una figura histórica es un personaje histórico del cual pues toda la gente ya se sabe su historia entonces él decía que pues no era mucho problema no terminarla porque todo el mundo sabía en qué terminaba pero al parecer ya como que ya se se despejó un poco el autor y ya dijo bueno ya lo voy a acabar entonces hasta ahorita hay 37 tomos está en en Giatus realmente pero por lo que he estado viendo y ahí hay noticias y todo al respecto de que ya va a continuar que ya va a continuar ya para darle final no a la a la historia por parte de Panini va a ser bimestral entonces eso está muy bien de hecho irá intercalada con Slam Dunk va a salir un mes vagabón y un mes Slam Dunk un mes vagabón y un mes Slam Dunk se me hace que está bien porque si tú sigues los dos títulos pues ahí te los vas campechaneando uno y uno la historia como les comentaba hace unos momentos está basada en una novela está basada en la novela escrita por Eiji Yoshikawa que a su vez hace una novela de la vida de Miyamoto Musashi Miyamoto Musashi es como les digo una figura histórica es un samurai legendario entonces bueno está basado en esta novela que por lo que también estuve leyendo pues si tiene esos toques dramáticos y que se da sus permisos a lo mejor no tal cual alterar pero si como dramatizar un poco la historia pues ya es lo único que les puedo comentar al respecto y ahora bien de que se trata pues como les comento es una es una historia de uno de los personajes históricos valga la redundancia de Japón nuestro protagonista es este chico de aquí su nombre su nombre es Takeso Shinmei que es un chico de 17 años que en busca de una mejor vida se va a a otro pueblo sale de su pueblo junto con un amigo y se va hacia otro lugar a él le toca precisamente este cambio ya ven de eras en Japón que va como el cambio de las eras entonces a él le toca uno de estos cambios y precisamente él está del lado perdedor resulta que él se fue hacia el lado perdedor y cuando empieza esta historia pues él está en un campo de batalla donde pues están prácticamente todos muertos y buscando ahora sí que buscando pues encuentra a su amigo con el que salió de su pueblo y ambos pues están así como muy decepcionados de que no valemos nada no lo logramos no pudimos con esto qué horror bla bla pero resulta que hay unos samuráis los que perdieron la batalla ellos van y buscan a todos y luego los matan o sea si hay sobrevivientes los matan entonces en este caso a ellos les toca que se topan con uno de estos samuráis que los quiere matar y se enfrentan a él se enfrentan a él y a otros compañeros y entonces vemos por primera vez esta fuerza que tiene Takeso que es brutal es prácticamente te comentan que es casi una bestia entonces es muy fuerte y no tiene una técnica muy pulida pero es muy fuerte entonces termina defendiéndose y terminan escapando de esta gente pero pues los tienen los siguen buscando obviamente van a encontrar esos cuerpos y van a saber que hay anda por ahí alguien algunos sobrevivientes y tienen que agarrarlos bla 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 a final de cuentas aquí pues nos van nos van contando como se topan con una una familia o una madre e hija que se dedican a robar ellas roban ahí a los muertos y a final de cuentas pues bueno van haciendo como un pues como un enlace emocional entre entre ellos son chamacos a final de cuentas y la señora es bastante viva esta mujer es bastante viva por ahí como que le echa los perros a Takeso pero pues Takeso es más más este de no bueno hasta aquí bla 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 el que si cae es su amigo su amigo este Matahachi se llama él es el que cae a las ahí a las faldas de esta de esta mujer que en un momento dado cuando es necesario defender defenderla a ella y a su hija pues resulta que Takeso si sale como ahí a defender a ir a a pelearse con estos tipos pero Matahachi termina huyendo junto con ella y terminan dejando a Takeso ahí a merced de esta gente como una cosa súper increíble Takeso sale no ileso pero logra vencer a todos estos tipos que lo atacaron en este lugar y ahora no sabe qué hacer tiene que ir a contarle a la madre de este chico que bueno él está vivo pero que se fue con una mujer entonces aquí te cuentan hacia hacia acá arriba y como esta señora pues está muy enojada porque se llevó a su hijo bla 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 o sea aquí te cuentan es un principio muy interesante porque nada más te están mostrando a este a este chiquillo es un chiquillo que posteriormente se volverá ese ese samurai ese samurai tan 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 impresionante posteriormente ahora sí que posteriormente en la historia es donde cambia de nombre donde cambia de ser Takeso a ser Miyamoto Musashi el gran Miyamoto Musashi que te van contando parte de de su vida y cómo fue él puliendo su 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 escuela su técnica para pelear él es conocido por escribir un libro que se llama el libro de los cinco anillos que te cuenta realmente el camino del guerrero es exactamente de eso te cuenta cinco diferentes como como situaciones o cosas que debes tomar en cuenta para llevar el camino del guerrero correctamente y te va enseñando también técnicas y adentro de sus posibilidades es un es un como escrito muy muy pequeño pero si te va mostrando por ejemplo las técnicas y todas estas cosas cómo se usa la espada y cómo debes de ser de en tu persona ya debes de llegar a un punto donde debes estar tranquilo para poder saber cuáles son tus oponentes y cómo estás en la situación en la que te encuentras se supone que él desarrolló una una técnica también en la que había creo que no recuerdo bien ahorita pero no me acuerdo si eran diez o dieciocho personas sé que es un es un rango muy alto pero realmente ahorita no recuerdo el número pero él podía pelear con todas esas personas y tenía una técnica para poder pelear con todas para poder enfrentarse a todas obviamente no todas te podían llegar de un de un de un jalón entonces él tenía una técnica donde podía vencer a tantas personas él solo entonces era muy impresionante lo que se supone que este señor pues hizo todo lo que dejó todo lo que lo que representa él como como samurai y que es un samurai es un es un ronin no realmente era un samurai sin maestro él no le servía a nadie él era él era parte se fue buscando diferentes escuelas para aprender y pelear con todos ellos y así poco a poco ir desarrollando su propia técnica entonces eso es lo que lo hace como un personaje muy interesante dentro de la historia entonces pues bueno ahí les dejo esta pues esta historia de lo que es ahorita pues nos muestra nada más a Takeso es antes de ser Miyamoto Musashi nos muestran a Takeso te lo presentan y vas viendo cómo es este chico tan fuerte tan bestia y después pues iremos viendo su camino de de vagabundo propiamente en la que él va pues va agarrando todo ese conocimiento poco a poco y pues bueno eso es todo lo que tendría que comentarles al respecto de este título y ahora nada más me queda comentarles que este tomo lo tengo gracias a los chicos de Usagito Kame como ustedes saben Usagito Kame es una tienda de manga y cómic que está ya alrededor de toda la república mexicana tiene tiendas físicas en Tijuana en Monterrey en Acapulco en Guadalajara en Puebla en Querétaro en Ciudad de México y próximamente por lo visto habrá más entonces ustedes se pueden acercar a ellos en alguna de sus tiendas físicas y si no se pueden acercar a ellos por medio de su tienda de Kichink esa es tienda en línea y manda a toda la república mexicana y al extranjero si ustedes están interesados en alguno de estos títulos ya sea de Panini Kamite o Smash Manga ustedes pueden acercarse a ellos y hacer un pedido entonces bueno muchas gracias chicos de Usagi Tokame muchas gracias a ustedes por haber visto este video ahorita me estoy poniendo al día yo sé que me tarde bastante en sacar estas reseñas pero pues en esta semana va a estar bueno todos los videos que van a salir salen chicos cuídense bye bye